Tú eres luz a mi ventana A cualquier hora del año Quiero besos pa' desayunar Con tu carita es más bonito despertar Eres tú la brisa fresca Tu sonrisa me alimenta Se me acaban las palabras Pa' escribirte poesías Y sin tu amor yo me asfixio Eres mi aire, eres mi amor, eres mi vicio Tan sencilla y discreta Eres perfecta para mí Primera cita ya me enamoré de ti Que le amo yo, el amor es así Primera cita ya me enamoré Hoy mi alma se viste de etiqueta Pa' que tú vuelvas A mí, a mí, a mí, a mí, a mí Quiero vigilar tus sueños Aliviar tus pesadillas Me convierto en lo que me pidas En la tristeza yo te muestro la salida Sanaré tus heridas Para que seas feliz Primera cita ya me enamoré de ti Que le amo yo, a mí, 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 Pinto el gris de tus días, mientras sin tocar la puerta que yo te la dejo abierta. Primera cita yo te quiero, ay que le voy a hacer, con esa carita tan linda, como no te voy a querer. Primera cita yo te quiero, ay que le voy a hacer, que locura en la primera cita. Primera cita ya me enamoré de ti, que le amo yo, el amor es así. Primera cita ya me enamoré, hoy mi alma se viste de etiqueta, pa' que tú vuelvas a mí, a mí. A mí, a mí. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí, primera cita.